En mi mano un nublo, den un spring break si a los cabos voy Más bien artista soy, me gusta pintar y eso se me dio Así me desestresó, me les presentó y el Alex soy yo En un cuadro pintar puedo transmitir mi mentalidad Billetes generar, en yate pasear, sol, arena y mar Compas David y el Costa y buena amistad, diez de corazón Y un Cristo en mi pecho me cuida donde quiera que voy Con mucho talento tengo corta edad y esto se me dio Y arriba la perla viejo loco, puro JTM Music Manuel Rodríguez Con suela roja voy, de diseñador lo que calzo voy Comerciar se me dio y el reflejo de hoy se ve en mi inversión Mis padres firmes van y hay tormentas que pueden superar De cero comencé y lo que planee me pegó muy bien Playerita hubo voz y allá por Cancún con lentes de sol Con el Quique y el Güero, los pollos buenos mis primos son Con mucho talento tengo corta edad y esto se me dio Trabaja en sus sueños hoy todo se puede teniendo visión Que tú te vayas por Básica y lo que planee me pegó muy bien No nací en sus sueños hoy todo se puede teniendo visión Fueron que están creando, no nací en sus sueños hoy todo se puede teniendo visión Lo que planee en sus sueños hoy todo se puede teniendo visión Gracias por ver el video